Hola La alegría, faltando un cuarto para las seis, vi el primer bus de Metrolínea, pues en tanto tiempo, verdad que es una alegría para nuestro norte de la ciudad, que por primera vez veo un bus aquí en la ciudad norte, es el primer acercamiento para poder tener nuestro Metrolínea aquí en el norte, es verdad que le agradezco al señor alcalde por haber tenido hoy esa gentileza de habernos enviado ese bus, el bus de Metrolínea, porque la verdad que hoy sin carro y sin moto, nosotros no tenemos transporte, nosotros no tenemos transporte para movilizar los norte. Pues esperábamos que entrara porque verdaderamente que aquí solamente el transporte pirata es lo único que nos favorece porque por un lado las frecuencias de las rutas que hay son muy extensas y cuando pasan ya han pasado tres o cuatro piratas y uno necesariamente tiene que irse. Esta es una prueba piloto que reafirma un poco la necesidad de antes de finalizar este año poder tener un servicio más adecuado del sistema acá y la invitación pues es que en esta gran jornada del día sin carro y del día sin moto utilicemos el sistema, los demás sistemas alternativos y fortalecer el transporte. Esta es una oportunidad para reafirmar que hay una decisión del gobierno de los ciudadanos y del alcalde Rodolfo Hernández de llegar cuanto antes con el sistema integrado de transporte público con Metrolínea a Ciudad Norte. A las comunas 1 y 2 no concibimos, no aceptamos que después de tantos años de que el sistema esté operando no sirvamos a estas comunidades. Seguimos trabajando por servir a las familias más vulnerables de Bucaramanga. Gracias por ver el video.